...la ruta costera, ya que aseguran que ésta no perjudicaría a las poblaciones de la comuna. Mientras que vecinos esperan que las autoridades contemplen medidas que resguarden su seguridad. Inmobiliaria Paz te sorprende con su edificio Civic. Ahora, en Edificio Civic, compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad, hay pocas unidades disponibles, además con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. Esto, recargar desde 3.000 pesos y navegar sin preocupaciones. Te regalamos redes sociales sin descontar de tu saldo. Más 2 gigas en red 4G. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Hola, soy la doctora María Antonia Videguien y trabajo en la unidad de investigación del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Granbenavente. Nuestra unidad funciona desde el año 2009 y está encargada de apoyar todas las instancias de investigación en salud. La investigación biomédica incluye los estudios médicos y de comportamientos relativos a la salud humana, así como el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas técnicas para tratar las enfermedades. La actividad de investigación científica a la práctica clínica aporta calidad a los servicios de atención en salud. La unidad de investigación cuenta con órganos de consulta, como son la Comisión de Investigación del Hospital y el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Concepción. Es importante destacar a las personas que quieran desarrollar una investigación con participación de seres humanos, que siempre deben contar con la aprobación de un Comité Ético-Científico previo al inicio de ese estudio. Nuestro compromiso es llegar a ser reconocidos por la excelencia en la promoción y gestión de la investigación científica, desarrollo e innovación, tanto a nivel regional, nacional como internacional. En la unidad de investigación del Hospital Regional estamos comprometidos con su salud. Ya estamos de regreso cuando son las 21 horas 9 de la noche en punto para seguir revisando más. Gracias. Gracias.